Bienvenidos a otra de las meditaciones almágicas. Mi nombre es Santiago Gogorza y con esta meditación te ayudaré a conectar con la energía de tu corazón. Vamos a comenzar tomando inhalaciones por la nariz y exhalando por la boca. Inhalo, retengo uno y exhalo. Inhalo, retengo uno, dos y exhalo. Eso, muy bien. Nuevamente, inhalamos paz. Inhalo, retengo uno, dos, tres y exhalo todo lo malo que nos haya quedado. Inhalo, retengo uno, dos, tres, cuatro y exhalo toda la angustia acumulada. Inhalo, retengo uno, dos, tres, cuatro, cinco y exhalo. Inhalo, retengo uno, dos, tres, cuatro y exhalo todo lo malo que nos haya quedado mucho más relajado. Y ahora verás que desde el cielo viene una luz muy potente que ingresa por tu cabeza. Recorre toda la columna. Siéntela. Cada punto de la columna. Y sale a través del chakra uno. Y se conecta con la tierra. Y allí sigue y sigue. Va atravesando. Hasta conectarse con el núcleo. Donde se recarga. Y vuelve impregnada de más y más energía. Ahora, sube e ingresa por el chakra uno. Recorre toda nuestra columna. Cada punto necesario para sanar. Y saliendo por la cabeza. Logrando conectar el cielo con la tierra. Nos hemos transformado en un canal. Un verdadero canal de energía. Observa. El centro de tu pecho comienza a iluminarse. Una gran luz verde comienza a emanar toda su fuerza. Es tu corazón que se ha recargado. Siente como comienza a girar. Hacia la izquierda. Hacia abajo. Hacia la derecha. Y hacia arriba. Hacia la izquierda. Hacia abajo. Hacia la derecha. Y hacia arriba. Hacia la izquierda. Hacia abajo. Hacia la derecha. Y hacia arriba. Siente como gira cada vez más fuerte. Hacia la izquierda. Hacia abajo. Hacia la derecha. Y hacia arriba. SHAM. Siente la energía. Tu corazón es una fuente total de energía Siéntelo Ya estás completamente conectado Ya estás completamente conectado Ya estás completamente conectado